¿Cómo recibir y pasar plata en línea a otras entidades financieras en Colombia con el servicio de Transfijá? Primero, ingrese al app DaviPlata con su número de cédula y clave. Seleccione la opción Pasar plata. Luego, seleccione a otro banco en línea y oprima Continuar. Conozca los beneficios y seleccione Continuar. Ahora seleccione Pasar plata en línea. A continuación, usted podrá hacer una nueva solicitud o seleccionar a uno de sus contactos en el historial. Al hacerlo, diligencia el formulario con los datos de la persona a quien le pasará la plata, número de celular, alias, la cantidad de plata y un mensaje opcional. Luego, revise los datos y confirme la transacción seleccionando Continuar. Al ver el comprobante, tome un pantallazo con su celular para guardarlo en sus fotos. El destinatario recibirá un mensaje de texto con la notificación del envío de dinero. Si usted es quien recibe el dinero, ingrese desde el app DaviPlata a la opción A otro banco en línea. Revise sus solicitudes pendientes por autorizar y seleccione la que dice Plata recibida. A continuación, confirme los datos y elija Aceptar o Rechazar según su interés. Al ver el comprobante, tome un pantallazo con su celular para guardarlo. ¡Y listo! Ahora puede pasar plata al instante a otras entidades en Colombia desde el app DaviPlata.